¿Quién lanza? Bien. Bien. Vamos a empezar entonces por dar un concepto de proteínas. Ustedes han estudiado proteínas en el curso de biología celular y molecular, ¿cierto? Entonces, ahí está, presentó la palabra proteína. Miren ese término que está ahí, moléculas operadoras. Miren, moléculas que llevan adelante el programa de actividades codificado por los demás. Miren esa definición tan interesante. Como se supone que ustedes lo han recibido hace ya dos semanas, pero lo malo, ¿qué tipo lo han recibido eso? ¿Qué clase de eso? Exactamente. Te advierte entonces, cuando tú recibas esto, o que te hagas adelantado, es para que tú, por lo que ya conoces, vayas revisando. Por ejemplo, suponte, supongo, que este párrafo no lo conocías tú. Entonces, se supone que tú vas a leer y aclarar, y si no le entiendes me preguntarás. Cada párrafo tú tienes que investigarlo para que sea el curso más convencido. ¿Qué opinas de este párrafo? ¿Moléculas operadoras que llevan adelante el programa de actividades codificado por los genes? Para eso, para eso, vos tenemos que entender entonces que existe un fenómeno. Y que el fenómeno le dije todo. Entonces, mira también, te vienen dos palabras que tú vas a recordar. Te digo una y tú me dices la que sigue, ¿ya? Transcripción y... Perfecto. De esa manera, entonces ya teníamos nosotros aclarado este primer párrafo. Mira, qué bonito salió eso. Entonces, desde el punto de vista histórico, te voy a contar, que en un tiempo se pensó, fíjate, en un tiempo se pensó, que las proteínas eran los genes. Ya que la proteína, cuando no se sabía sobre los ácidos nucleicos, cuando no se conocía, todo el mundo pensaba que las proteínas serían las unidades informativas. Nadie se imaginaba que una adenina, una manina, una citocina, una adenina, podría tener importancia. Imagínate, con cuatro letras, adenina, 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 yo podría, yo podría organizar toda una información que es, pero no cabía en la cabeza. Pero como las proteínas, se había descubierto que estaba formado por 20 anemobacios, bueno, era más lógico hablar un alfabeto, un alfabeto de 20 nombres, que un alfabeto con cuatro, ¿no? Entonces, las proteínas, proteínas, los primeros, proteínas, viene de proteínas, y en una época todo el mundo apostaba, hasta que ustedes saben por la historia, ¿no? de la biología celular, que están enseñando el ritmo de la humanidad, como poco a poco se fue descubriendo que no tenían las proteínas esa función, sino eran los ácidos, interesantísimo. ¿qué opinas de esta palabra? proteoma. ¿estás encontrando esas palabras? proteoma. Es interesantísimo, mira, ahora estás hablando de metabólogos, loma, estás hablando de geloma, y vienes a la palabra, proteoma. Si tienes traído, yo sé que tú has consultado de repente ese libro, ¿has consultado este libro de biología celular y molecular de Lodis? ¿Lo has consultado? ¿Lo tienes? ¿Lo has visto? Yo lo tengo. En la biología de Biodifina, lo tienes y tú lo tienes, te lo puedo prestar. Porque para eso son los libros, ¿qué me hago yo con los libros? Si tú quieres que lo preste, lo pongo en el día, lo lees. En este libro es muy bonito, sumamente didáctico, que le ayuda al curso de biología celular y molecular y de bioquímica. Entonces, representa el 10 al 20% de la composición química celular. El proteoma en humano, mira, en humano, que es el catálogo general de proteína, es de aproximadamente 32.000. ¿Puede variar? Claro. Si la ciencia va cambiando día a día, ¿no? Por eso yo te he puesto acá una referencia, por si acaso, de ahí lo he sacado yo, ya tienes un dato a más. Sus actividades derivan de la estructura. ¿De quién estoy hablando? La proteína. ¿De qué actividad estoy hablando? Bueno, muchas actividades, por supuesto, catalizador, ¿qué más? Estructural, ¿de más? Desde la creencia, ¿de más? Desde el transporte, etc. Pero mira, en la estructura tridimensional, ¿qué es la estructura tridimensional? El espacio. ¿Te acuerdas el plano que me hicieron en el conleteía? La equi, la igu. ¿Te acuerdas, no? Entonces, de ahí pasamos al espacio tridimensional. ¡Qué interesante! ¿Qué es esto? ¿Sabes por qué es interesante? Porque si tú alguna vez vas a estudiar la patología, vas a declarar que muchas estaciones reales, esto que la proteína cambió de conformación, simplemente al cambiar de conformación se acabó la patología, se presenta una patología. por eso que yo te decía que todo lo que nos hay enseñado en patología y que nos van a enseñar, cada vez nos estamos profundizando más porque la enfermedad la vamos a interpretar desde el punto de vista molecular. Por eso que yo te digo, que es necesario que aprendas estas cosas básicas porque en tu carrera lo vas a encontrar, en tu carrera es lo que vas a seguir de mucho. las actividades derivan de la planta y de la planta la cual depende directamente de la secuencia de aminoácidos. Qué interesante, de la secuencia de aminoácidos. Quiere decir que todo está claro, el primer párrafo ya lo dijo, todo está codificado individualmente. Cuando yo digo funciona la proteína, funciona la proteína, encontramos esto. Qué bonita figura, ya la conoces bien. Es una actividad catalizadora, estamos hablando de enzimas. Las enzimas son unas proteínas globulares que tienen una actividad tremenda porque disminuye la energía de activación. Favorece la reacción de esquina. ¿De acuerdo, no? Diminuye la energía de activación. Favorece la reacción de esquina. Y acá tienes tú precisamente un esquemita que siempre lo has realizado seguramente en biología, la reacción catalizada por la enzima. No se requiere tanta energía de activación para que aparezca un producto. Entonces, esa actividad nosotros decimos catalizadora. ¿De qué? La proteína de activación. Y esto estructural. Si tú llamas la queratina, la queratina es una proteína y el proteína de cabello. Y acá tienes una queratina importantísima. Esa es la interesante. Esta queratina es una proteína fibrosa. Entonces, hay una función de la proteína que se dice esa función. Se incluye un animal. un ejemplo la que la retina. Esa que la artina del cabello, etc. es bueno retornada. Vamos a hablar después, pero acá hay una pregunta que yo creo que se ha quedado por la estómua muy importante. Mira, esta es una actividad cultural. ¿No te acuerdas de la artina y de la medicina? ¿Cuándo hablamos de la artina? ¿Ustedes tiran de serie? Ah, hablamos de artina cuando hablamos de cicloesqueleto. ¿Te acuerdas? La artina que tiene una actividad ateneaz importantísima la artina. Y mira esta sociedad con la miocina. ¿No? Entonces, esa actividad contraria es extraordinaria. Te juro que explicar eso es extraordinario. Y cuántos problemas médicos se presentan cuando esto no funciona bien. Cuántos casos seguramente hay de miocasía que esto no funciona bien. Y que seguramente en la clínica vas a tener que revisarlo. Acá vamos a estudiar la parte base. Entonces, una actividad contractiva. Claro, la actina a nivel del citoesqueleto, la actina y miocina a través de las fibras musculares. Qué interesante. ¿Y qué te parece este dibujito? Precioso. Esa es la hemoglobina. Oye, la hemoglobina es algo tan pero tan interesante, tan maravilloso. ¿Cómo atraer la evolución pura para decir una molécula de este tipo inmensamente grande para transportar el oxígeno de molécula? Inmensamente grande para transportar el oxígeno. ¿Qué te parece al hemoglobina? ¿No? Una proteína o actividad transportadora en este caso de hemoglobina que transporta el oxígeno. Y mira, todos los tejidos aeróbicos requieren oxígeno y tenemos la posibilidad de transporte rápido y seguro que también la evolución se ha mantenido. ¿Por qué? Se ha mantenido ¿Por qué? porque el núcleo está incluido acá. Y siempre hacía una pregunta y siempre lo recuerdo esto cuando yo decía el señor de la pre, el señor de la pre vigarrea, el libro de biología de la pre, para los que sale de la pre, ¿quiénes son de la pre vigarrea? ¿Hay alguno? ¿No hay que estudiar la pre? ¿Qué es raro? Bueno, pero ahí en la pre hay un libro de biología, ese libro de biología lo confeccioné con otro profesor allá hace el de la otra para darle lo más importante que requería porque en ese tiempo la dirección me llamó y dijo bueno, ya no podemos en la pre, en tantas semanas no podemos ahorrar de todo pero ¿qué le podemos enseñar a un alumno que va a empezar a la medicina? Bueno, fundamentado, 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 fundamentado. Y hay una pregunta curiosísima que se venía siempre ¿no? ¿No? Cuando la hemoglobina transporta el oxígeno tiene una forma que tú te acuerdas ¿no? Hb.2 entonces inmediatamente cabe en la cabeza que se cree que transporta una molécula de oxígeno a la alma y eso se nos fija en la mente y parece mentira que cuando nos pone el oxígeno pues nos pone el examen y decimos transporta una molécula de oxígeno y nos faltan cuatro moléculas de oxígeno y la explicación está porque cada molécula de aspecto globular las dos cadenas salga y la dos de la gente que se conviene un núcleo de Emo y ese núcleo tiene una porción que le vamos a estudiar es lindísimo esta parte y hoy en la web ya no tiene ese enclave y tiene la actividad de la hormona que le va a inmediatamente es interesantísimo como el oxígeno puede entrar exactamente en las posiciones del cuerpo y las otras posiciones de unión a ver es maravillosa una proteína transportada y no mira de este esquema si lo has visto es una actividad de transmisión tengo que recordar si llega una hormona como la insolida hay un receptor de insolida que se cae en todo un proceso de transmisión para que aparezca una molécula que se llama GLUT y esa molécula llamada GLUT va a favorecer la entrada de la glute entonces actividad proteica hay mucha una masa y la saco de esta esquema ¿tú qué opinas de ese esquema? ¿tú lo le dices? ¿qué te hace recordar ese esquema? ¿ahora? ¿ya se ha recordado el ADL? ¿puedo bien? ¿algo más? lo que está es recordar ese esquema está ahí después vamos a retroceder no te preocupes pero yo te voy a decir que ustedes se suelten 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 ¿qué te hace recordar eso? ahí tiene un esquema para conversar recuerda que este esquema que yo te traigo lo extraigo lo extraigo lo extraigo pero es para conversarlo para que ustedes lo entiendan yo estoy la de ese ¿qué más? suelten la cuenta ¿ya? listo ¿qué más? con confianza si te equivocas ¿para qué estamos acá? cuando somos estudiantes no podemos equivocar ¿sabes? hay una cosa en la historia que cuando ya son profesionales ¿entienden? y quieren hacer una pregunta a veces tienen temor de que la pregunta no sea la adecuada y se vayan a burlar porque ya son profesionales entonces yo digo la manera como estudiante fue brutal lo que me la hagan si me equivoco me equivoqué pero estoy aprendiendo soy estudiante ¿entiendes? aprovecha ¿qué más? ¿qué idea tiene ese esquema? cataricnador ya está muy bien sigue sigue por acá por los confiantes muy bien salió la parada del felicito salió la parada encima de el felicito hay una historia muy bonita esto te la cuento porque la historia es algo maravilloso allá por los años que eran 78 lo tuve equivocada en los años 78 no antes fue mucho antes muy antes pero no estaba estudiando la bacteria termófila que desarrollan en medio de agua caliente de 70 grados 80 grados entonces surgió la pregunta hace mucho tiempo oye una enzima en nosotros una enzima ¿qué temperatura trabaja? 30 grados y usted le pone 50 grados ¿qué pasa con la enzima? ya lo saben y la pregunta es ¿cómo es un microorganismo que vive en aguas termales puede desarrollar su actividad biológica hablando de temperatura de 80 grados ¿cuándo? entonces viene una época en la cual se pudo agredar agredar enzimas enzimas que se llaman enzimas enzimas eidolucleales la pregunta que se tiene es la siguiente ¿ya? y que esto permitía avanzar la biología molecular ¿no es cierto? ¿por qué crees esto? que esas esas enzimas están presentes en esas células bacterianas para defenderse ah quiere decir entonces que una endonucleasa de este tipo es una mecanismo de defender ¿quién se está defendiendo? la bacteria la pregunta es ¿contra quién se defendería una bacteria? contra un virus que trae un ADN ¿tú te acuerdas de los favos? si un favo le introduce su ADN este se va a defender de inmediato destruyéndolo fácilmente pero se protege se protege metilando su ADN mayormente metilas su ADN se protege pero no y acá lo rompe indudablemente yo quisiera ahora que mires por favor míralo estas letritas guanina adenina adenina tinina tinina ¿no es cierto? acá guanina mira guanina adenina tinina ¿qué matas acá? lo lees así y lo lees así lo lees así y lo lees ¿qué es esto? una región palindrómica perfecto esas enzimas de restricción justamente cortan esa zona claro hay otras enzimas de restricción obviamente que después lo vamos a probablemente mencionar en la parte de la genética que gran parte yo lo dicto entonces lo vamos a ver eso entonces yo te pregunto ejemplo ¿de qué es esto? de defensa ahora ¿qué sirvió? ahora sí ¿qué sirvió para que avance la biología molecular perfecto ahora tú compras de encima de restricción hay un laboratorio que tiene la biología molecular que había entendido que el doctor Fecor es el jefe en ese en ese en ese laboratorio los especialistas están utilizando ya esto tenemos digamos la posibilidad de cortar el genoma tenemos la posibilidad de cortar el gen exactamente ¿sí? ¿con qué? con encima de restricción ¿me entiendes? en encima de restricción se han aislado de bacteria vamos a estudiar la biología molecular avanzó tremendamente gracias a esto ¿no? obviamente que sí oye esta es defensa ¿y esto qué cosa es? defensa también hay defensa ¿no es cierto? los anticuerpos las simuloglobulinas ¿no? de defensa entonces tenemos un ejemplo de proteína con esa capacidad tienes una cadena pesada tienes una cadena ligera ¿me entiendes? una cadena pesada una cadena ligera y esto de acá estos puentes que vamos a estudiar hoy día ¿no? estos puentes de disulfuro cuando hay cisteína es cisteína permite la estabilidad y la característica ¿lo damos con ejemplo de qué? de defensa por supuesto que sí se llaman anticuerpos los anticuerpos las inmunoglobulinas las inmunoglobulinas regulación génica ¿qué opinas? eso lo estudiaste tú regulación génica ¿no? ¿cómo viene un aviso a través de factores de transcripción en determinado lugar del ADN para que empiece la transcripción? ¿te acuerdas tú de la caja? Tata exactamente a eso me refería entonces cuando has visto este semita yo se empezó a aprender a recordar esto quizá que os está estudiando pero una vez que lo has estudiado una vez que lo hagas quizá una vez que lo has apuntado nunca nace de otro día es maravilloso esto nuevamente un receptor hormonal acá un proceso de captación y transformación ¿para qué? para que se encadenen una serie de procesos por ejemplo tú te acuerdas que si si tú estás en ayuno si tú estás en ayuno en este momento como se habla quiere decir que yo estoy haciendo un genólicis en cambio tú que acabas de tener un rico hormonal probablemente estás en la etapa de grupo genogénesis para que yo haga grupo genogénesis yo tengo que activar mi grupo genococorilácea y para que tú hagas grupo genogénesis tú tienes que actividad la grupo genocitácea es el mecanismo así tan fino que gracias a este proceso si yo foscorilo quiere decir entonces que yo estoy en ayuna si yo estoy en ayuna yo no estoy segregando insulina yo estoy segregando glucados ¿me entiendes? si tú has tomado alimento tú estás segregando la insulina entonces esa insulina le toca a la puerta acá y le dice oye, oye espérate la cojo de plaza que se detenga las sintetazas que trabaje esa orden viene de este sistema de traducción interesantísimo y hermoso esa es la bioquímica la bioquímica tiene eso de hermoso que te explica te explica te explica a donde puedes llegará un momento en que yo voy a decirte hasta acá he llegado no sabemos más por ejemplo para mi clase de bioenergética que vamos a hacer yo voy a llegar un momento que te diga fíjate la partícula f0 f1 ATP sin tasa es el lugar exacto donde se forma el ATP pero hasta acá conocemos no sabemos si la porción beta o la porción alfa de ese conglomerado encima que es la responsable hasta acá llega tú puedes decirte pero yo he elegido que por cada la reducido se forma el ATP que por cada fa reducido se forma el ATP pero estoy leyendo que me dicen que por cada la reducido el 2,5 y por cada fa reducido el 1,5 y me explica eso es que nosotros llegamos a cierto nivel a cierto nivel pero no podemos explicar más y tenemos que ser muy sinceros hasta acá conocemos esto especulamos esto sencillo esto pretendemos que sea pero no y para eso es la ciencia la ciencia se tiene que ir aclarando por eso que los cursos básicos es importantísimo por eso que a mi me extraña que este plan de estudio de 2019 que el decano te habrá dicho de ese plan de 2019 destinado a los pelos ¿cómo es posible que no venga biología celular y molecular? ¿cómo es posible que un cachimbo ya no le van a tener el curso de matemática? ¿cómo es posible que no haya el curso de química? es increíble realmente en la cabeza es como hablé con las chicas de enfermería que yo entro yo entro enfermería y digo hay tanes bioquímica y a plan de estudio llevan bioquímica los cachimbos de enfermería llevan bioquímica y llevan biofísica y el otro ciclo lo van a llevar biología Dios mío ¿qué es eso? o sea todos requisitos lo llevan después hablé con la directora y le dije mira mi amiga yo como director no puedo acercarte y decir que por favor ¿qué es esto? ¿cómo lo habéis? a mí me tendría de alguna forma nada señor no puedo hacer nada yo digo ¿qué está pasando? ¿dónde estamos? ¿por qué? la ciencia básica es importante si no le van a dar prioridad a la ciencia básica estamos enviando sube 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 ajá sube sube listo listo ahora sí te lo aprendiste ¿qué? empezado catalizadora estructural con aspectos queratina de la piel fibra de colágeno es una clase especial que yo no voy a hacer contractuales cabrera de la tina miocina ¿qué lo aprendiste? ¿alguna duda? está claro ¿no? transportadora la hemoglobina es el ejemplo acá viene la lúdica cénica la transferrina para el hierro transporta a través de la membrana la proteína de la glúdica en el troné ¿sigue? perfecto defensa te di anticuerpo interferón en el caso de los virus exactamente endoclase de restricción que he comentado hace poco aclarado también función reguladora proteínas que se unen al ADN factor en transcripción que mencionó usted mencioné la caja ¿qué? ya con eso te dije bastante traducción de señales receptor ronal convierte una señal química en una serie de cambios en función de las células como acabo de decir hormonal bueno hay proteínas que tienen esa capacidad ¿no? las proteínas como actividad hormonal tiene la insulina ahora crecimiento y otras ahora sí avanzamos 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 y ahí ¿qué opina esa relación facilísima? yo soy muy sencillito sí cuando más tiene nada más que bajar uno de esto que tiene la salud la salud urbina cérdica que hemos estado en el lugar tenemos la triturina tenemos las proteínas el colaje en la cero proteína la kerafina son coordinacionos las dominas muy pequeñitas de origen que salva violentes prolaminas en cereal y acá y acá hay la problemía con la proteína para una persona que se tiene la proteína terrible porque la enfermedad sería entonces como tú estás estudiando en el genérico y encuentras esta palabra ¿qué harías? yo le diría si no se mal y te cuesta con esto ¿qué harías? que no hay no hay no hay no hay no hay googlees de la siguiente manera ¿qué harías? ¿qué harías? y te sale ¡brum! una postadita que vas a tener la celiasta que se leen inflamación que se leen intestinal con las personas con el suyo con el frío con los arcos peligrosos para el caso y ¡brum! tienes una idea ¿por qué te menciono entonces esto? porque estoy hablando de proteína estoy hablando de esto pero como tú vas a ser médico cada vez que escuches algo de enfermedad ese es tu campo cochochera ese es tu campo no es mi campo ese es tu campo te pide después de que sepas más ¿por qué crees que puede ser? arrancamos una competencia ¿por qué este va a rendir más que este? ¿por qué este se preocupó más? pero lógico ahora tiene la oportunidad de consultarlo al minuto no más lo cierto agarra y ya tiene la idea de enfermedad celiata pila la palabra conjugar conjugar además de aminoáceo posee un grupo orgánico e inorgan grupo prostético la apoproteína más el grupo prostético te da un nombre que lo vamos a conocer después también en el fin la holoproteína ejemplos la hemoglobina es una metaloproteína los citopromos son metaloproteínas tiene uno el hielo y el orto por supuesto si un carbohidrato se relaciona con proteína tiene la gluoproteína la lipoproteína te vamos a hablar del metabolismo de lipos ¿te acuerdas? la miel de L etcétera ahí tiene buenos ejemplos entonces acá tú como ya tiene bastante interés y te gusta el estudio acabas a abrir una llavecita una llavecita acá ¿y qué pasa? la miel de repente no te acuerdas entonces B, L, B, L ya lo pones ahí mira ya está claro de muy baja densidad exactamente está acordado eso es bueno y la glucoproteína ¿qué podemos poner ahí? empieza a causar y termina con la cromatina ese es un buen ejemplo del núcleo de proteína las histonas relacionadas con el ADN ¿estamos de acuerdo? la siguiente por favor es que emitas que las vas a ver a diario ¿no? constantemente que el curso acá tienes una citotromo que ya salida a lo complejo que es la proteína y te acuerdas esta forma estoy seguro que si te vas a acordar ahora cuando yo te diga esto de acá ¿qué te hace recordar? helicoidal claro que sí y cuando ponemos una flecha una flecha se refiere ojaveta todo eso lo has estudiado todo eso lo has estudiado estoy seguro y acá estamos para darle forma a lo que tú has estudiado acá tienes un ejemplo de citotromo P450 ¿por qué citotromo P450 es importante recordar porque sencillamente se encuentra al nivel de restículos neoclamatos cada fármaco que construimos una serie de productos tienen que ser biotransformados a ese nivel entonces cuando hablamos nosotros de citotromos estoy seguro que yo te digo citotromos y tú vas a recordar que hablas de la cadena respiratoria estoy seguro que te vas a recordar ah los citotromos contienen hierro cadena respiratoria y cobre también en la cadena respiratoria transporta electricidad pero este citotromo ah este citotromo no se encuentra mitocondria en esa forma se encuentra el retículo endoplasmático y sirve para la biotransformación de una variedad de moléculas ¿no? muchos fármacos que consumimos tenemos que eliminar porque hay una biotransformación a ese nivel para favorecer su eliminación citotromo oxidasa que permite la transferencia de electrones que conlleva un recorrido de los electrones al oxígeno para que el oxígeno gane electrones que se la ponen que se la ponen en la niña sume de óxido y luego se la ponen en la calidad de ácido o la otra el aspecto globular lo conoce si yo digo globular inmediatamente tiene un efecto nunca una proteína tiene un efecto pero claro es de globular son solubles de agua acá tienes ejemplo la globulina y obviamente la no si pero me refiero a que la forma puede ser globular pero podría ser fibrosa en todo caso si es alargada ya sería fibrosa como la queratina que vimos en el esquema anterior ¿no? el colágeno que tenemos que vamos a ver después por supuesto la gastina lo mismo ahora si tiene un valor nutricional la proteína ¿qué te parece esta idea? ¿no entiendes? ¿entiendes? entonces para los que no entendieron ¿no? para los que entendieron que de repente no se acordaron que significa esencial ¿ya? de repente no se acordaba eso entonces los amigos estamos en la boca los amigos entonces esenciales y no esenciales ¿entiendes? pero no esenciales dicen yo lo puedo sintetizar yo lo puedo sintetizar yo lo puedo sintetizar un granito todo es sintetizar pero cuando lo lo que sí es una minovación esencial y no esencial existía la única inseriencia que hay que hacer ¿ok? entonces cuando yo necesito consumir el regalimiento porque no lo voy a tener sintetizar tengo el consumido si yo tengo el consumido de los alimentos o no esenciales entonces incompletas carecen de aminoácidos de un aminoácidos esencial completas contienen todos los aminoácidos esenciales ¿no es cierto? o los carecen de varios aminoácidos esenciales acá tiene un ejemplo la seguida del maíz carece de tritófano pero si tú lo combinas puedes conseguir todos entonces una alimentación adecuada vamos a combinar los alimentos para que tengamos la posibilidad de comunicar así seamos digamos personas en los cuales nos alimentamos de solamente alimentos de origen vegetal vegetal ¿podemos combinar? claro se puede combinar para obtener alimentos en el que alquiler que no lo podemos intentar si lo podemos conseguir una buena alimentación no tiene por qué conllevar necesariamente alimentos de origen vegetal también puede ser pero es cuestión de organizarlo pero hay unas posibles de poner enemas para el vegetal y hay unas posibles de que ya lo vamos a aclarar pues la siguiente ahí lo dice la palabra aminoácido unidad proteína por supuesto entonces el eslabón de una proteína el eslabón de una proteína es el aminoácido entonces posee un grupo amino y carboxilos unidos al carbono aciléctrico alfa al cual también se viene el grupo R miren acá ¿dónde está el carbono alfa? te lo presento ahí está el carbono es el carbono entonces este carbono este carbono de acá permite que por un lado se une el grupo amino por otro lado el carbono el hidrógeno y un resto moléculio es un carbono simétrico si es un carbono simétrico entonces como tú no te acordabas que era el carbono simétrico entonces el químico orgánico es un carbono simétrico es esto entonces se une un par grupo diferente entonces acá tenemos un grupo amino acá tenemos un carbono un hidrógeno y un R que es un resto moléculio entendida palabra carbono simétrico la entendida el grupo R es el que va a identificar al aminoácido cada aminoácido tiene un grupo especial ¿no es cierto? esta esquemita quisiera que lo diga con cuidado ¿qué es lo que pasa aquí? que hay carga hay carga positiva que hay carga negativa ¿estás cuenta? quiere decir entonces que si hay carga que tiene un grupo ácido ¿no es cierto? quiere decir que si hay carga hay un grupo ácido un grupo ácido y una base que podría recepcionar claro que sí porque un aminoácido tiene un comportamiento justamente ácido básico por la razón es que estoy ya entonces acá tienes tú precisamente la representación de un aminoácido ¿que lo podrás aprender? yo creo que sí ¿ya lo sabes? también lo que vas a aprender es lo siguiente hay una variedad de 20 aminoácidos no, pero a mí me dijeron el químico orgánico que hay más cerca de 300 ah, pero hay 20 que forman parte de las proteínas ahí está la aclaración para que formen la parte de las proteínas ¿cuál es la condición? ¿cuál es la condición? ¿tú qué dices? lo leo y dice debe estar codificado en el mensajero esa es la condición ¿me entiendes la idea? esa es la condición le dice la taurina es el aminoácido está codificado ahora uno formará la proteína ¿me entiendes la idea? tiene que estar codificado A-U-G es metionina C-C-C ¿me entiendes no? U-U-U fetilalanina quiere decir que siempre hablamos de un codón un codón relacionado con la presencia de un aminoácido no entendí esta palabra ahora creo que lo entendí mejor hay una variedad de 20 aminoácidos codificados en el mensajero y bajo un cuerpo ¿me entiendes? pero es inorganizable hay un señor cerca de 300 aminoácidos cuando yo te hablo de la ornitina y te hablo de la citrulina ¿me entiendes? no está codificado si no es un luto no forma parte de la proteína no forma parte de la proteína ¿me entiendes? o testorrespatorio es lo mismo decir D aminoácido que testorrespatorio no es lo mismo ¿por qué? porque el término D o el término L se refiere a la comparación que se hace con el T glisalal de Hido y el ligasal de Hido cuando digo D positivo destorrotatorio D negativo le borrotatorio cuando digo L positivo destorrotatorio L negativo ¿me entienden la idea? ¿no? o sea positivo o negativo se refiere a el hecho de que van a desviar la luz polarizada en el caso de los aniversos son destros protatorios es una característica es una característica ¿me entienden? entonces esto de acá lo tomo como una gran verdad son desprotatorios debido a que al carbón nacimiento siguiente todos nosotros la forma es comparable con quien pues entonces yo pensé que si esto lo estudiantes de Quilin ya te olvidan ¿qué taxis? copy page copy page ahí lo tiene para que recuerde acá tiene esta es una anteriosa que tú lo conoces como se dice a mí no puedo decir lo que estudiante es de Biología vía glifolita y hubo en el momento que la costosa de estos factos se le dobla en dos moléculas que son dos trios ¿cuáles son? gliseral de hidrofosfatos y dióxas en todas las patas de esa parada sé que lo has estudiado en alguna oportunidad y acá lo vamos a tener en cuenta posteriormente acá tienen básicamente que es el gliseral de hidrofosfatos a ver recuerda hay fórmula de Fischer y fórmula de Howard en química orgánica ¿te acuerdas la diferencia? por eso que tienen que estudiar química la fórmula de Fischer está en cadena C1, C2, C3, C4, C5, C6 y la fórmula de Hauer, ¡ajá! ya te acordaste en anillo exactamente la fórmula piranosa, la fórmula furanosa bien, para explicar esto tú tienes que ponerla en Fischer ¿no? en Fischer cuando ponemos en Hauer vamos a hablar después pero por ahorita, nada más que se compara este con este de aquí ¿cuándo se llama él? ¿y cuándo se llama día de? ¡ajá! en el mismo para este lado a la derecha, ¡ajá! en este lado acá en la misma, es la de Juan entonces, volvemos acá ¡todos! ¿de qué estamos hablando? de los 20 y no hace, ¡todos! ¿son de qué forma? no son de la forma D no son de la forma D no son de la forma D tú te preguntas, oye, entonces ¿están ustedes de la forma D? cuando tú estudies microbiología vas a estudiar una parte que se llama la pared celular bacteriana cuando estudias la pared celular bacteriana vas a estudiar una capa que se llama que se llama muroféptido cuando estudies muroféptido le vas a encontrar de alas, de alas de alas lindas pero, la pregunta que uno tiene que hacerse y que buscan la respuesta que yo no la encuentro a toda la vida pero tú me vas a ayudar porque tú tienes una inteligencia fabulosa casi de toda la edad de investigar ¿por qué? tienes que ser de la forma D y no son de la forma D esa es tu tarea es tu trabajo es tu investigación te despiertan ¿será porque así son absorbidos y de ahí no se absorben? ¿será porque así se unen mejor a los delancias peptílicas? ese es tu problema pero no hay como te editan pero ya tienes una idea que todos son de la forma D pero hay una forma D sí, sí, sí hay por supuesto te he dado un ejemplo ahorita el pared celular bacteriana por decir sí existe la forma D obviamente síguete ah y esto se encontró como lo último ¿no? que ya está en todos los libros ya está ahí ya no son 20 son mentirosas pero hago una aclaración ¿no? acá tienes una señora seleno-sisterina ¿no? ¿no? o el número 21 lo le han puesto justamente y ahí está la ha puesto la número 22 la piro-sisterina ¿no? y ahora se echa ya bien el pendido y hacha ¿no? hace unos años de ¿qué es eso? ahí lo tiene léelo con cuidado léelo con cuidado porque ya se encontró por eso le digo oye cada día le produjo más las importaciones que tenemos que tenemos ¿ya? te he agregado un gatito un gatito te presto acá ¿no? ¿por qué se llama seleno-sisterina? compara acá si este es un fídrico que es un ácido débil ahora tiene seleno en lugar de azúcar interesante ¿no? seleno-sisterina la piro-sisterina medicina unida mediante un enlace anida a la piro-lidina esta es la piro-lidina está presente en la metiltrasferasa ¿qué será metiltrasferasa? te acabo de hacer recordar desde encima de la descripción la metiltrasferasa son aquellas que introduce el metilo en la cadena de ADN ¿para qué? en este caso que te digo que tengo de producción está presente en la metiltrasferasa de ciertas bacterias o sea arquea la más antigua ¿no? metanógenas también ¿no? y acá tienes el símbolo y el símbolo responde a codones que normalmente funcionan como señales de terminación ¿qué pasa señales de terminación? ¿qué pasa señales de terminación? muy bien para acabar eso muy bien magnífico quiere decir que hay unos codones que son de terminación codones de terminación creo que es el guaje perfecto entonces quiere decir que esto ya está traducido ya está interpretado ya está contigo ¿quieres hacer una pregunta? sobre esto de acá lo anterior la siguiente la siguiente ¿no? o la siguiente ahí está entonces ahora sí entonces hay muchas maneras de agrupar y esto es interesantísimo yo quisiera que tengan cuidado mira qué grupo que está acá arriba que se revisan a codones y son aquellos que tienen un grupo antifacto que es el grupo antifacto antifacto y el otro ya si tú miras con cuidado que estos grupos son antifacto y el otro ya yo quisiera que ahora pienses piensa por favor en esa hemoglobina piensa por favor en esa glóbulina piensa en una proteína glóbulina piensa en esto o en eso ya si es una proteína glóbulina si es una proteína glóbulina quiere decir que alrededor vas a encontrar agua y el agua es dipolar acuerden el agua es dipolar ¿verdad? entonces ¿dónde crees que vas a encontrar a estos aminoácidos? ¿afuera o adentro? mira la pregunta la proteína la tengo acá y la vecina hasta acá y no se chocan están separaditas por la capa de agua capa de solvastación entonces ¿estas aminoácidos se encontrarán afuera o se encontrarán allí? ¿qué opinas? y por qué por supuesto suéltame mamá afuera o adentro suéltame no importa haz lo que quieras toca mi ¿por qué? de nuevo de nuevo imagínate haz un esfuerzo por favor imagínate una proteína globular que está en solución ¿entienden? o sea no se junta una con otra están separaditas por la capa de solvatación ¿ya? recuerda que el agua es dipolar por lo tanto estos aminoácidos que no tienen carga ¿dónde irán? ¿afuera o adentro? adentro muy bien claro es la parte hidrofóbica ¿qué significa hidrofóbica? ¿te acuerdas esa palabra? alejarse de qué? del agua alejarse del agua mira qué curioso hoy día he aprendido hay un grupo de milagros que me llaman que tienen un resto hidrofóbico que no tienen carga y que eso que yo no había aprendido de mi memoria ahora me da cuenta que se encuentra en la parte de adentro quiere decir que lo que tiene en carga ¡ah! lo que tiene en carga estará en la parte de externa ¿me entiendes? y si tienen la parte externa significa entonces que están interaccionando con el agua claro usted me había enseñado que el agua es bipolar por lo tanto que está interaccionando con el agua y por eso si lo que tiene carga ¿me entiendes? tiene que estar en la parte de la supervivencia pero la carga puede ser positiva o la carga puede ser negativa la carga puede ser positiva o la carga puede ser negativa es loático o sea mire ese enfoque de daño hay aminoácidos y hay un resto de daño pero acá no tiene ¿cuáles son? tengo 10 yucina el más sencillito de todos la ananina tiene metilo la valina isoleucina metriolina tiene azufre y leucina ¿qué funciona? que mire un ratito por favor la isoleucina y la valina y la leucina ¿qué tienen en común? ¿qué tienen en común? ¿notas? unas ramitas unas ramitas ¿no? se les llama ramificados se les llama ramificados bueno aquí o a una familia que tú tengas que tú tengas en el gimnasio o no se compran ¿me entiendes? se compra una caja una lata de aminoácidos ramificados y ya se toma si son cápsulas si no le toma hasta 6 días y no lo he visto ¿para qué? para tener los músculos ¿por qué? porque los ramificados favorecen la síntesis cortina lo curioso es que ayer entré porque esta clase la he preparado ayer entré ese bueno yo había leído por ahí que un grupo español ha investigado lo peligroso que podría ser el exceso de la innovación ramificada en el pato ese que hace ejercicio y encontré que hay un trabajo del año 18 del año pasado sobre lo peligroso que resulta en consumir grandes cantidades de aminoácidos ramificados que viene a lo de grandes cantidades porque va a traer un problema en la absorción del agua intestinal ¿me entiendes? y si dificulta la absorción de agua intestinal va a traer problemas ¿de qué tipo? por favor ¿de qué tipo? digestivos el diá reino gastrointestinal qué interesante es la bioquímica que se mete en todo ¿es cierto? la bioquímica está en todo ah no pero si has sufrido una quemadura hay tratamiento saborece el aceite estamos de acuerdo pero cuidado por los excesos cuidado por los excesos ¿cuál es el sabor ramificado? ¿usted lo aprendiste? a ver ya lo aprendiste tú y eso va a servir para toda tu vida para toda tu vida por favor analiza por favor analicen el positivo y el negativo con cuidado la lisina la gineina la icidina ¿no es cierto? entonces quiere decir que acá hay negativo positivo en el R ajá quiere decir que en la parte del resto molecular también hay la posibilidad de encontrar el grupo amino con carga positiva ¿te acuerdas? el primer ejemplo que vimos positivo y negativo amino positivo a positivo y negativo ¿te acuerdas? bueno acá tiene la posibilidad de encontrar otra carga positiva y acá vamos a ver acá carga negativa carga negativa ajá quiere decir entonces que hay que la posibilidad de que en el resto se encuentre otro carboxido que le va a dar carga negativa ¿ya? ¿está bien? entonces los aminoácidos pueden tener carga positiva o pueden tener carga negativa ¿qué es lo que tiene el aminoácido? que al tener carga puede interaccionar pregunta de química interacción electrostática ¿qué es eso? interacción electrostática cuando una carga cuando una carga positiva atrae la carga negativa quiere decir que si esa fuerza es importante sí en la proteína para estabilidad de la molécula de aspecto por ejemplo molecular ¿me entiendes? si yo le rompo esa posibilidad se desorganiza la proteína o sea si una proteína tiene carga positiva por un lado y carga negativa por otro lado es posible que interactúes claro que sí una leucina con una ¿ve? hace una carga positiva con una hacia 4 y esa otra se llama en la serie y se llama en la serie los aminoácidos que no tienen carga recibida van a incluirse generalmente dentro para dejarse en la ¿entiendes? pero los que tienen potencialmente una carga tienen muchas finalidades acá tiene la posibilidad de que pueda formar de alguna manera por ejemplo recordemos la cerina si ves con cuidado la cerina tiene un grupo alcohol la cronina tiene un grupo alcohol a esto le llamamos un alcohol primario a esto le llamamos un alcohol secundario ojo esta cerina es tan importante pero tan importante que explica lo que te dije a ver que te dije si yo estoy en ayuna estoy secretando glucados si yo estoy secretando glucados se secretará todo un proceso por el cual voy a estimular el proceso del grupo genoides ¿entiendes? pero para que esa enzima se active que estaba dormida se active hay que ponerle fosfato la pregunta es en que parte de toda esa proteína inmensamente grande globular entra el fosfato en la cerina en la cerina si tiene una cerina entonces el fosfato puede entrar con posibilidad porque se lo va a permitir este grupo alcohol primario se lo va a permitir y a que importancia este procedimiento que te acabo de decir a ver acuerden esto es lo que te dice hace un poco en un esquema en un globulín de los anticuerpos cadena pesada cadena tiquera y fuentes y fuentes y los di sur bu ro acá lo tiene cuando esta cinta la mira con cuidado tiene un grupo que se llama sulfidilo cuando no sulfidilo reacciona reacción de condensación se forma un fuente de sulfuro y el producto y el producto que ha consistido que importancia tiene esa presencia de cisteína en la molina imagínate que yo lo hubiera tuviera anticuerpos no puedo porque mira como se une la cadena ligera con la pesada con fuentes que es un aminoáceo porque acá no es un aminoáceo es un aminoáceo tiene una amina secundaria pero mira con cuidado y una amina secundaria acá no se puede que se forme un anillo no está abierto una hidroalina acá no vamos a poner cerrado entonces se llama aminoáceo la prolina claro hay una variedad de la hidrocifrolina que abunda en el colágeno resumen en esta limpieza que has notado tú existe una clasificación de acuerdo a el resto que es hidrofólica el resto que es polar positivo el resto que es polar negativo tenemos acá estos potencialmente polares como el producto alcohol de este lado la treonina la cisterina que tiene un grupo sustitivino que es un ácido débil la prolina que explique que es un aminoácido no puede formar fuente de hidrófono entonces es una excepción es un aminoácido ojo la partina que es un derivado de la partina y la vitamina que es un derivado del ácido disaú ahora yo quisiera que esto quede la mirada acá ¿qué más? al vencero ¿por qué lo llaman? esto es aroma entonces cuando en el resto encontramos todo el anillo el centro como actividades se llama aroma ¿y cuál lo tiene eso ahí? cogemos los ejemplos que nos han puesto fenilalina tirosina tritón este y este es esencial esto dos son esencial debemos consumirlo porque no podemos ¿es una manera de clasificar? por supuesto que sí regresamos regresamos ya está entonces acá es la derivación que te he puesto la más general y el tub alifático ¿qué le pones acá? ¿qué le has puesto acá? ¿por qué se llama alifático? porque tiene un resto neum ¿por qué se llama hidroxaminoácido? a ver ¿qué tiene la serena? al col grupo al col grupo al col miren vamos a dar una obra mira dicarboxílicos dicarboxílicos y sus aminas dicarboxílicos y sus aminas ¿qué significa? titos entonces el carbono baja tiene su carboxílico y el resto tiene su carboxílico lo llaman dicarboxílico ellos tienen que aprendértelo bien por favor ¿no? bueno las paraginas es el derivado glutamico es el derivado glutamico ahora mira acá aminoácido confusión básica glicina alquimina y cidina a ver ¿qué podría ¿qué nombre le podría dar parecido al nombre que está acá? repuesto a repuesto a repuesto a repuesto a repuesto si no puede mirar el dibujo ¿cuántos es la de diamino monocarboxílico toda la razón porque si hablamos hablamos nosotros de función básica quiere decir que hay otro amino de resto entonces es diamino exactamente es un diamino monocarboxílico diamino monocarboxílico diamino monocarboxílico ¿no es cierto? aromáticos que tienen el grupo benzeno o suvariela no se cierto hasta acá azufrado contienen azufre y minoácidos que conviene digamos una amina secundaria una amina secundaria se llama humil no es NH2 sino la función es NH no NH2 hay una variedad de la prolina que se llama hidroxiprolina eso se encuentra en el colágeno en el colágeno en el colágeno lo siguiente lo siguiente esto es para que solamente tengas una idea de lo que estaba hablando hace rato ¿está lo de él? ¿sí? los colágenos se localizan en la superficie como refiere la solubilidad un ladito si la histidina ¿no? a pH 5.8 tiene carga positiva pero a pH 7.2 ¿qué es de 1.4? etc no una aclaración por favor las paragina y glutamina cuya fórmula ya lo viste poseen un resto amino que posibilita enlace de hidrógeno que es un puente hidrógeno no sé si lo saben la atracción entre la carga positiva del hidrógeno a carga hidrógeno ya si lo reconoce la serina y trionina tienen un grupo alcohol por la misma razón la cisteína contiene el grupo sulfidrido ¿qué es un grupo sulfidrido de ese ángel? es un grupo ácido de él te lo agradezco la tarna cisteína cuando no cisteína se junta ¿qué pasa? con la estación ¿qué aparece? la cisteína puede sentir sulfuro perfecto te lo agradezco la cricina es una acumulación más simple solamente tiene el resto de hidrógeno entonces se ubica en espacios pequeños la prolina conjuntamente con la glicina permite por ser pequeña permite un giro o doblez rígido ¿por qué la prolina? porque no podemos hacer un hidrógeno se acaban diciendo la prolina no forma todo el hidrógeno entonces cuando doblece la cadena polidioquídica en ese doblez podemos encontrar la prolina podemos encontrar la siguiente bueno acá ya más o menos se ha mencionado yo creo que ya no queda más que hablar acá la siguiente hay modificaciones mira entonces ¿qué significará la hidroxilación que gane un grupo OH como sucede con lo que acabo de decir la hidroxiprolina se acaba de inundar en el colágeno en el gran un OH se llama hidroxilación la caroxilación la más caroxil es el gran grupo caroxil ¿puede puede accionar por supuesto que sí la hidroxiprolina la hidroxiprolina la hidroxiprolina puede accionar el hio pero estamos hablando de miroxiprolina que ha sucedido una modificación ¿qué significa? que la proteína se formó y luego se agregó algo para cumplir una función la siguiente por favor a ver fosforilación entonces acabo de decir ¿no? acabo de decir que si todos tenemos la posibilidad que haya un h o h disponible en la cadena por un h determinado como la serina por ejemplo la tirosina entonces el grupo que falta puede entrar que se llama fosforilación la sencilla que se llama quinaza es la quinaza es la quinaza es la enzima que va a ser fosforilado y el fosforilado son fuesos entonces ayudan la palabra grifosilación quiere decir que un azúcar se va a poder agregar míralo en movimiento abajo que bonito que bonito precioso mira luego se forma un enlace tipo éter no es sino éter cuando los dos grupos al por reaccionar se forma un éter éter acá viene un enlace de tipo glucosido que lo vamos a ver posteriormente luego la palabra condensación acá en el dibujito ya te das cuenta el fondo dos y el fondo que condensación se forma un fuente y su punto yo te pregunto mirando este dibujo miren este dibujo miren lo bien que está pasando lo que voy a ver ya puedes seguir mirando para que haya fuente y su punto es necesario oxidación por reducción mirando el dibujo para que se forme el tren y su punto para ver oxidación por reducción mirando bien todo se formó todo se formó y ese es el novio hidroca oxidación es oxidación eso es una pregunta de los niños que te va a venir en cualquier examen razonamiento le doy pasano y tú tienes que hacer la deducción le doy consejo y tú tienes que hacer la deducción cuando tú seas crédito tienes que escribir tienes análisis 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 y tú vas a hacer su deducción y cuanto más con otro el tren va a acertar rápidamente ¿entiendes? tú como médico tienes que tener una gran capacidad una gran capacidad para relacionar con él nosotros una vez medicina cortaba haciendo estudios de 2015 ¿por qué necesitará la matemática para un alumno de medicina que no va a ser matemático? ¿por qué será importante la medicina cuando uno va a ser de química que le pique al decano que a mí? ¿por qué es importante? porque te enseñan razonar te enseñan razonar la matemática que a mí me encanta hasta ahora yo hago matemática yo resuelvo problemas eso es que una de las personas que son cantadores ¿verdad? entonces la matemática te ayuda a razonar el bioquímico te va a ayudar a razonar y este curso se caracteriza porque en el examen viene pregunta de razonamiento no solamente en memoria yo no te quiero mentir como es yo te doy la sal esto más esto a ver entonces ¿qué queda? tú tienes que decir contarte esta clase espero que la domines bien mañana estoy a las 12 en mi escritorio no conocen mi oficina nos han alejado demasiado estoy en el tercer piso pabellón A a las 12 del día hasta las 2 de la tarde estoy ahí para recibir cualquier pregunta que tú tengas tengo algunos libros que te puedo prestar si tú lo deseas dejando cualquier documento que tú tengas que no sea ni tu DNI y tampoco tu carrera universitaria pero por ahí tienes un una de que tú estás de conciamigos del barrio no importa solamente para que quede ahí tu nombre el día de mañana vamos a continuar con las gracias a todos estamos bien gracias aplausos 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 aplausos